Merlo recibía a Huracán en la cancha del porvenir. Buse, Matías Jiménez y llega para casi empujarla. Jerónimo Barrales, no entraba la pelota, está claro. Cuarto que convierte en este campeonato el ex delantero de Banfield y Unión, entre otros. Para adelantar a Huracán después de una semana complicada, difícil. Con Pugilato incluido. Matías Díaz, la pisa, la hace bien. Gran asistencia para la llegada de Leonardo Romero, que está habilitado y convierte. Segundo en cinco partidos para el ex jugador de Leverton de Chile. Achicaba distancias Merlo. Gran jugada de Matías Díaz y buena definición de Romero para poner el partido uno por uno. Pero, pero, pero. Después llegaría este saque de banda. Barrales que lo aguanta, mete el centro y el que llega es Alexis Danelon para empujarla casi sobre la línea. Segundo que convierte el jugador de Huracán. Noveno en su carrera profesional para el ex jugador de Central. Victoria del Globo, 2 a 1. Sarmiento rotó a Boca Unidas 2 a 0, el primero de penal. Lucas Oviedo pone al partido 1 a 0. Martínez Gullota, que ha ingresado por el Cursado César, que no podía. Sexto en el torneo para el goleador del conjunto de Junín. Sarmiento que quería volver a la victoria, no ganaba desde la décimo novena fecha. Antes Gimnasia esgrima La Plata como local. Aguilar, Ceruti que gana en velocidad. Se escapa, buen centro para la llegada de Héctor Cuevas, que se eleva bien, gana arriba. Y pone el partido 2 a 0. Victoria de Sarmiento, de buen campeonato, para recuperarse en Junín. Triunfo ante Boca Unidas. Douglas derrotó a Instituto, tercera victoria consecutiva desde la llegada de Mostaza Merlo. Le dieron un pase complicado a Matías Vega, que se complicó más todavía. Había ingresado por el expulsado Chiarini. Todo lo aprovechó Massa, que marcó el único gol del partido. Después de 15 años, Douglas, en la primera vez nacional, ganó tres partidos consecutivos. La última vez había sido en la temporada 97-98. Tercera victoria, tercer triunfo para el equipo de Mostaza. Gimnasia y Esgrima de la Plata derrotó, goleó a Nueva Chicago. Tiro libre de Ignacio Fernández y buen cabezazo de Franco Niel. Segundo que marca el delantero de 29 años. Después de esta derrota, Ángel Bernuncio iba a dejarles el cargo técnico del Torito de Mataderos. El 2 a 0 parcial va a llegar en esta buena jugada entre Pereira y Franco Niel. Que Facundo Pereira define para poner el partido 2 a 0 ante Monchor. Noveno que anota el delantero en este campeonato. Buena definición después de la buena combinación entre los delanteros del Lobo. Ramírez, Serrano levanta, Moreira la pierde. Matías García aprovecha todo para definir el cruzado de Zurda. Ajustado al palo para poner el partido 3 a 0. Segundo que anota en este campeonato, el festejo de Pedro Troglio. Gimnasia está en uno de los tres puestos de ascenso hasta el momento. De este pelotazo largo al error de Lucas Vanegas. Facundo Pereira que aprovecha y convierte. Victoria 4 a 0 de Gimnasia que lleva 379 minutos sin recibir goles. Y que marcó 4 en el partido ante Chicago. Buen triunfo limpo ante Aldo Sibia en Mar del Plata. Bajo la lluvia, Gustavo Bou, Sánchez Sotelo. Salva increíblemente Cajaravilla que después no puede ante la llegada de Leandro González. Que define fuerte arriba para poner arriba al equipo de Walter Perazzo. Primer tanto para el ex Colón en su regreso a Olimpo de Bahía Blanca. Gil, rebote, Bou, Sánchez Sotelo. Pero ahora define bien de Zurda abajo para poner el partido 2 a 0. Tercero en el campeonato para el delantero. El agradecimiento para Bou. Buena definición del jugador que surgió de Racing. Gil, Bou. El que llega ahora es Carlos Recalde, solito por izquierda. Recalde. Controla y define fuerte arriba para el 3 a 0 final. Gran victoria de Olimpo que también está en puestos de ascenso en este momento. Y es escolta del líder de Rosario Central. ¿Qué pasó con Central? Vamos a verlo. Recibió a Banfield, Neri Domínguez. Cambio de frente. Fédrico Carrizo que controla. Amaga por acá, por allá. Va a meter el centro. El intento de Toledo. Finalmente le va a quedar a Pablo Ferrari. Que de Zurda rápido define para poner el partido 1 a 0. Arriba Central. Primero que marca en este campeonato. Y segundo desde su regreso al club. Central que buscaba su undécima victoria consecutiva. Impresionante. Lo del equipo de Ruz. Encina. Néstor Barreiro. Tapa Santillo. Y ahora sí llega Federico Carrizo para poner el 2 a 0 final. Undécima victoria para Central. Que igual a su mejor racha histórica había sido con el equipo del Patón Bausa. Además suma 392 minutos sin recibir goles. Cruze del Norte en el último juego. Recibió Almirante Brown. Jonathan Zacaría. Centro. Leonel Altobelli pone arriba al equipo de Blas Armando Junta en misión. Ganaba Almirante Brown. Jugada por izquierda de la fragata. El rechazo de cae a Zacaría. Que saca ese fortísimo remate que se clava arriba. Nada que hacer para Julio Gagona. Triunfo de Almirante por 2 a 0 como visitante en misiones. Cruze del Norte suma 6 sin ganar. Cuatro derrotas en forma consecutiva. Muy bien. Y hoy se completará la fecha 23 de la primera vez nacional. Con los partidos de Ferro, Ante Independiente, Rivadavia. Y Defensa y Justicia contra Patronato de Paraná. Además por la primera vez Metropolitana. Santénmo se enfrentará con defensores de Belgrano. Y Platén se buscará arrimarse a la punta cuando reciba a Deportivo Marlo.